Me le contesta, querida Max, ante esta situación. Por su parte, Alfredo Adame le responde a la propia Olivia Colis comentando cuál fue su actitud cuando la vio de frente en el autobús. Cuando yo me subo al camión, estaba ella parada y de repente, en cuanto me vio, pues hizo una cara así como de desagrado, de molestia. Yo incluso iba a llegar y le iba a decir así para mis redes hola Olivia, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes aquí en el país? Hizo una cara, una cara así de desagrado y pues se dio la vuelta y se dio la vuelta y se fue a sentar por allá. Entonces, pues yo obviamente yo no soy muy intuitivo y dije, hay algo raro. Y como es directo, Alfredo Adame aseguró que él sí enfrentó a la famosa actriz. Y entonces le dije, hola Olivia, ¿cómo estás? Y hizo una cara de desagrado total absolutamente y pues hasta se volteó. Y entonces le dije, oye Olivia, ¿tienes algo contra mí? ¿Hay algo contra mí? Y puso con su cara de desagrado a Río y dijo, pues no, pero pues no me gusta tu actitud. Y entonces pues yo para mis pulgas agarré y le dije, ah, pues entonces, córtales. Ah, pues corte. Este, y me di la vuelta y me fui para acá. Y fue el propio Alfredo Adame quien comentó que Olivia condicionó al organizador de la marcha y de esta manera le fue. Entonces me dice, no, porque fue allá atrás conmigo y me dijo, o se baja este tipo o me bajo yo. Y entonces el organizador le dijo, pues te bajas tú. Y la bajaron del camión. Agarró y simplemente así, con unos modos groseros y todo. Le dijo, pues o se baja este tipo o me bajo yo. Y entonces, pues el organizador así, con una mano en la cintura le dijo, pues te bajas tú. Para concluir, este es el punto de vista que tiene Alfredo Adame sobre el trabajo profesional de Olivia Colín. No, no creo que sea simplemente ella. Pero pues al final de cuentas, no es estrella, no es protagonista, no es la gran actriz, no es la, la, este, pues alguien al cual se le deba rendir pleitesía ni nada. En pocas palabras, pues no es nada. Entonces, pues a mí no me significa nada. Su amistad, pues yo siempre fui amable, cortés y caballero, como lo soy con todo mundo. Para Grupo Fórmula informó Marco Antonio Silva. Ay, 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 nanita, Max. Qué raro. Nanita, oye, es mejor caer en una tina con tiburones, cocodrilos, pirañas, que en la boca de Alfredo. O sea, según dijo, no hay problema y córtalas. Pero ya le re, ¿cómo le dijo? Cuatro zarpazos. O en mala actriz, ¿qué más le dijo? Que no ha sido protagónica. No es protagónica. Que no es nada, dice, bueno. Ahora, Max, ¿tú le crees que nada más Alfredo le dijo, córtalas? No te caigo bien, córtalas, y se dio la vuelta, y yo no creo eso del córtalas. Así tan lindo, no creo. Bueno, a mí me dijo Olivia que sí, que así había sido que no tuvieron así como decirse, tú eres un tal por cual, tú te llamabas, dice que nada más pasó eso. Pero ahí hay dos versiones que dice Max. Dice Olivia que ella cuando vio a Alfredo se decidió bajarse del autobús e irse a otro autobús donde la estaban invitando también a que se integra parte de la marcha. Y dice Alfredo que... Que la corrieron. Alfredo dice que la corrieron. Y Olivia dice que se bajó por digna. Pero mira, de todas maneras, que se haya bajado, la hayan corrido, hay lío. Pero ¿contra quién? No es lo mismo pelearte con Adame. En plena marcha, imagínate Max, pasó esto en plena marcha. A Pico no dice que no está... ¿Te acuerdas que estuvimos viendo la nota? Ya me escribió Alfredo Adame, y si es verdad, porque dicen que lo tachan de homofóbico. A mí sí me consta, porque si recuerdo, te acuerdas que yo lo invité una vez de padrino cuando todavía se llevaba bien con su hijo Sebastián, que declaró. Él iba con su novio, y a mí me consta que Adame, Alfredo, era un restaurante. El que le sirvió de comer fue Adame al propio novio. De Sebastián. Al menos en ese evento, yo vi una cordialidad, lo llevó. Él le sirvió de comer tanto a su hijo y al novio. Y lo atendió muy bien, al menos en ese evento. Y en general, como dice Alfredo, a ver, pónganme a mí una imagen donde yo esté hablando de mi hijo por su sexualidad. Yo he hablado por otras cosas que no me han parecido de su comportamiento, pero por su sexualidad, o que yo les quema tachando, jamás. O sea, los tacha de rateros, acuérdate, de rateros y de abusivos. Dice que pues sí pasó, pero de su sexualidad no.